La Hora del Karaoke, dirige y presenta Carmen Ariza y Jordi Pérez Muy buenas noches, noches Jordi Pérez, amigo y compañero de aquí en el programa La Hora del Karaoke ¿Qué tal estás? ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo estás? Uy, qué chorro de voz, eh, qué chorro de voz ahí Es que igual que la tuya, estoy practicando como tú cada día, viendo el espejo Ah, amiga He aprendido tu secreto, ahí viendo el espejo con cara... Secretísima Bueno, pues sabéis que... sabes tú, Jordi Pérez, que esta noche lo que es, ¿no? ¿La belleza de San Juan, Carmen? ¡Vamos de río! ¡Pero en San Juan! Claro que sí, tenemos un programa muy especial, ¿a que sí, Jordi Pérez? Hombre, especialísimo Pero yo he querido hacer, no sé, una cosita bonita Pero nada, yo diré dos segundos y ya el Jordi me continuará porque es que si no me voy a quedar sin voz ¿A que sí, Jordi? Y tanto, y tanto Pues vamos allá Como es Noche de San Juan, vamos a realizar un programa muy musical En este programa, La Hora del Karaoke, vivimos de la música y para la música Todo lo que nos envuelve es música Nuestros amigos cantan como los ángeles y otros no Pero todos están vinculados por este hermoso arte que es la música Pero alguien tiene que hacerla El mar fabrica las suaves olas y los sonidos de las olas Los pajarillos tienen su propia factoría musical No saben lo que es un conservatorio y nunca han ido a la escuela de Virginia Black ¡Wow! Pero cantan que dan gusto ¿Y qué pasa, Jordi Pérez? ¿Cómo hay que hacerlo? Pues muy fácil, Carmen Para mandar vuestras canciones, dedicarlas o simplemente cantar Mándanos tu canción con tu nombre Y de dónde eres Al 654-600-709 Repetimos 654-600-709 Si eres profesional y quieres promocionar tu nuevo single o disco Mándanos un email a Laora Laora Arroba Mgt.cat Repetimos Laora Todo junto Laora Arroba Mgt.cat Si eres nuevo en la factoría de la música Quieres darte a conocer Manda un whatsapp ¿A qué número? ¿Cuál va a ser? 654-600-709 Porque en Mgt te escuchamos Y ayudamos en lo que sea ¿Quieres grabar una maqueta o videoclip? Estamos para ayudarte ¿Eres artista? ¿Necesitas un preskid profesional para presentar a las discográficas? Nosotros te solucionamos videobook Grabación del tema A presentar Masterización Y presentación final Con nuestros colaboradores de Mgt Que bonito Carmen Que bonito ¿Con quién contamos Jordi Pérez? Pues contamos con un gran repertorio De gente que nos ayuda En este caso Unas productoras muy buenas Como son Pandemia Y discográficas Smart Music Crystal Music Ten Productions Un saludito desde aquí a todos En Mgt apostamos Por una diversión participativa Y el protagonista eres tú Es decir Sois vosotros Y recuerda El teléfono 654-600-709 Podéis seguirnos Por Facebook Instagram Youtube La Hora del Karaoke En Radio Canal Barcelona En el 106.9 Miércoles y viernes De 10 a 12 Y los jueves En diferido En Radio Trini Y Loba Mandamos un fuerte abrazo A todos los amigos Karaoqueros Del mundo mundial Que bonito Me encanta Lo has hecho Arranca 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 el partido Arranca Toma 0-1 Y nos vamos con quien Nos vamos al Peñón de Gibraltar Al Peñón de Gibraltar Sí Vamos allá arriba Y que donde nos vamos Al campo de Gibraltar Al campo de Gibraltar Con cadena joven Y con cadena joven ¿Y con quién en esta noche? ¿Con quién? Con Jorge Viches Que mira lo que te dice Llámalo Llámalo Espera Lo llámalo Llámalo Corre Llámalo 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 Te va a decir cuatro cosas a ti Por lo que tú últimamente le boicoteas ¿Eh? Que él se ha dado cuenta Jordi Pérez Que lo sepas ¿Se ha dado cuenta? Pero no, 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 no Yo lo intento disimular a máximo No, no, te prometo que se ha dado cuenta Porque me lo ha dicho a mí por teléfono Antes de llamarlo Y ahora veréis, veréis Os vais a partir de risa Como yo Explota, explota Explota, explota mi corazón Míralo, aquí está A ver Vamos a ver lo que nos dice Jorge A ver Muy buenas noches a todos los amigos y seguidores De esta gran radio De esta gran casa Como es Radio Canal Barcelona A todos nuestros amigos del programa Karaoke A Carmen, por supuesto Mi gran Carmen Guapísima como siempre Y a Jordi Un saludo No seas malo conmigo No seas malo Que ya he visto que la semana pasada Hiciste algo conmigo Bueno, desde aquí Desde Cadena Joven Radio Y Onda 4 Quiero presentaros hoy a nuestra gran Loli Valverde Esta gran cantante Que ha participado Que ha participado en vuestro programa San Roqueña De aquí Muy cerca De aquí de la línea Y Gibraltar Y hoy os presento a esta gran artista Para que la disfrutéis Un abrazo desde aquí Desde la línea Desde el campo de Gibraltar Y volveremos La próxima semana Hasta pronto Compañera Hasta compi Hasta compi 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 Dí que sí Ves como te ha dicho Ves como te la ha dicho Pues vamos a escuchar Esa entrevista que le hizo A Loli Valverde Vamos allá Que me llame alguien La Montre por ejemplo No te preocupes No te preocupes Seguimos aquí Con muchas más cositas Y nuestros participantes De este gran concurso De Radio Canal Barcelona El concurso de karaoke Nuestros participantes Son casi los ganadores Prácticamente Tenemos a siete invitados Que estamos entrevistando Que están dentro De esa gran lista Y los más altos De arriba Por supuesto Ellos han demostrado Su arte Y han demostrado Pues lo grandes que son Son grandes cantantes Lo llevan en la sangre En el corazón Y además transmiten Muchísima alegría A todas las personas Que son Delicitadas con su música Y con todo su arte Vamos a dar paso A nuestra gran Loli Loli, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están mis tan roqueñas favoritas? Muy bien, muy bien Pues por aquí estamos Que quería hablar con ustedes Para intentar de llevarle Este ratito Tan bueno Que tengo hoy yo aquí Con todos ustedes En la línea Aquí fresquito A nuestras amigas de Barcelona Que quieren ver Cómo estamos por aquí Por aquí abajo Que las he invitado A que estén aquí Un fin de semana Que van a venir Van a estar con nosotros Y ya pues Nos veremos todos juntos Y haremos alguna cosita especial ¿Qué canción vas a presentar Este miércoles Loli? Pues mira Tú sabes que yo Canto todo lo que es Echen Pero esta semana Quiero cantar una canción Que tiene mucha fuerza Y que es Jamás de Mónica Naranjo Vaya Ahí la va Vamos, increíble Todo con mucha fuerza Mucho poderío Pues vamos a ir a por ella A ver cómo sale Lo vas a abordar Totalmente ¿Cómo te ha ido la experiencia Tu paso por el concurso? Pues mira Maravilloso Porque he conocido Una gente fantástica Muchas personas que ya conocía De aquí De nuestra asociación Amigos por la Música Y algunas de las personas Que han participado también En el concurso de Barcelona También los conocí allá Y bueno Y conocí a Carmen Ariza Y conocí a Todo el equipo Pues la verdad Que ha sido Una experiencia maravillosa Es con lo que me quedo Con la experiencia Más que Con el hecho De ser finalista O de ganar O no ganar Lo bonito para mí Ha sido eso Y aparte no eso Que este es el principio De un comienzo De muchas cosas Que vaya a hacer A partir de ahora Sí Porque ya tenemos Un montón de proyectos Tenemos muchas cositas Ahí Y la verdad Que no sé Estamos viviendo un sueño La verdad Y con mucha ilusión Que es lo más importante ¿No? Sobre todo Muchísima ilusión Y muchas ganas De que vayan viniendo Esas cositas De ver los resultados Y muy contenta Muchísimas ¿Qué mensaje le mandamos Hoy a Carmen Ariza Y a todo el equipo De Barcelona? Pues nada Pues que yo Personalmente Le agradezco muchísimo El que estén siempre ahí El que nos apoyen Carmen Que es una máquina Es una mujer maravillosa Súper positiva Con fuerza Nos anima siempre Y nada Pues que yo solamente Puedo darle las gracias A todos A ella A Jordi A Carlos A todos los que están ahí Claro que sí Pues muchísimas gracias Por estar con nosotros Este ratito Porque quiero entrevistar A todos los invitados Hoy hemos sido Una entrevista cortita Pero interesante Con mucho corazón Claro que sí Pues nada Muchas gracias a vosotros también Que tú sabes Que a mí me encanta Estar con vosotros Y nada Que aquí estamos A funcionar A funcionar Muchísimas gracias Loli De verdad Loli Zanroqueña Y Campos Bueno 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 Un saludo Jorge Viches Estuve hablando también Con Loli Esa tarde Y me dijo Carmen La grabación Me gustaría verla Ha hecho mucho mejor Pero no he podido Porque voy un poco Estresada No te preocupes Loli Sabemos que tienes Muy buena voz Y nos vamos con Loli Con su jamás Adelante Jordi Atrás Quedó Mi alegre Tiempo de amor Vaya temazo Una pasada Jamás Temazo del bueno Sí, sí Y eso que dice No tenía buena voz hoy Pues menos mal Loli Menos mal que no tienes buena voz Porque si llegas a tener la buena Me tengo que ir para casa Oye Tenemos algo muy especial Esta noche Que hemos traído Como una entrevista Muy bonita Él se llama José Enrique del Pino Es de Algeciras Es compositor Ha escrito Muchos temas Por lo menos Que yo sepa Siete, ocho, diez o más Pero nunca los ha publicado Porque los guardaba Para él Y para sí mismo Y para su familia Y yo he dicho ¿Cómo que estás escondido? No, no Tienes que salir Y le hemos invitado Esta noche Para que esté aquí con nosotros En esta festividad De la verbena de San Juan Y vamos a decirle José Enrique Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás guapetón? ¿Cómo va la verbena? Pues bien Muy bien Lo que pasa es que Fue un poquito de calor Tengo un poquito de calor Aquí en el sur En Algeciras Pero bien Bien Estamos bien Bueno ¿Cuándo empezaste a escribir Y a componer? Pues mira Si te digo Lo primero que viene A mí viene a mi memoria De cuando empecé a escribir Música Es cuando empecé A practicar con la guitarra Y con el piano Que sobre unos 12 años Tendría unos 12 años O algo así Y mi padre Al ver el interés Que tenía por la música Pues me apuntó a Solfeo A la clase de Teoría Musical Y Solfeo Y ahí empezó Pues nada más Empezar a tocar el piano Un poco Y la guitarra Pues ahí empecé a componer Más en música Que en letras Porque las letras Vienen un poco después Pero nunca has sacado tus temas No habías hecho nada Los tenías todos guardados Para ti Para tu familia No Si Estuve en un grupo Cuando tenía unos 18 o 20 años Por ahí Estuve en un grupo Que sacamos un disco A nivel nacional Con una compañía independiente Sí De Madrid Y nada O sea que Digo unos cuantos conciertos Por España Y eso Pero tampoco llegamos Demasiado lejos Pero aún fue una experiencia bonita Y recuerdo con mucho cariño Yo es que Sí, sí, sí Y después no No vuelto a hacer nada más Así comercial ¿Sabes? De forma profesional Yo te conocí Gracias a una compañera Embajadora de aquí Del programa La Hora del Karaoke MGT en Radio Canal Barcelona Te conocí por una de nuestras embajadoras Elena Sí, sí, Elena Sí Elena me dijo Mira, te voy a mandar Un tema de un amigo mío A ver qué te parece Y yo dije Oh, pues está muy bien Pues de chico No, no Y lo escribe Y lo a cantar Y digo Ah, pues Y hace nada Hace una semana Que te puse aquí en la radio Con la canción de Radio Puede ser Yo de radio O algo así DJ Radio DJ Radio, exacto Y bueno Y todos los amigos Que nos siguen Decían Guau Nos gusta Y dije Bueno, pues si os gusta Esta semana Está aquí Y aquí te tenemos Con una entrevista Bueno, ¿qué te parece Si vamos a escuchar Uno de tus temas? Vale, perfecto Y así que todos ellos Puedan saborear de ti ¿Qué edad tienes más Dicho ahora? ¿Veinticuantos? No, veinticuantos No, tengo muchos más Tengo doble Tengo cuarenta y seis años ¿Cuarenta y seis? Es un crío Es un bebé En el mundo de la música Ya sabes que Perales Empezó con sesenta Ahí vamos A escuchar Vale Y se me pierde la mirada Volverte a ver Y siento tanto Haber estado Ciego De tus labios Y solo sueño Con tenerte Entre mis brazos Esta canción Si no me equivoco Se titula Tanto que sentir ¿No? Sí, sí, exacto ¿Y a quién se la escribiste? ¿Con quién te inspiraste? Pues Si te digo la verdad Algunas canciones que escribo Están en destino Para alguien Es especial Y otras canciones Pues Son un poco Fantasía O son una mezcla De fantasía y realidad ¿Y esta? ¿Es mezcla de fantasía y realidad? ¿O está dirigida? No, esta se la escribió Una chica Que me Con la que estaba Bastante colado La verdad Ah, muy bien Bueno, bueno Está bien No hace falta decir nombres Porque luego si te sale otra Puedes decir que ha sido por ella ¿Sabes? Mejor no dar nombres Pues si te parece Vamos a escuchar Un segundo tema tuyo Que también es muy bonito Y muy interesante Hoy recuerdo la primera vez Que tú estabas frente a mí Me da tiempo a llegar al lugar Y sentir la emoción El semáforo brinda segundos en la conexión Y ahora siento tus pasos delante de mí Y muero al descubrir Al cruzar las miradas Y luego Vete partir Es un estilo pop ¿Cómo lo dirías? Pop soft Pop así tranquilo Sí, sí Solo hacer más paradas Y cánceres medio tiempo Y cánceres más movidas, ¿no? Supongo que ahora Te vas a dedicar de pleno, ¿no? A sacar más temas Sí, tengo muchísimos temas en YouTube En un canal mío se llama Yo Radio De YouTube Sí Se quiere Hoy Radio Sí Hoy con Y Y sí, bueno Yo tengo interés ahora Mi interés ahora principal Porque yo no me considero Cantante Me considero más compositor Cuanto mis canciones Porque la verdad es que No cuento nadie Que las cante O no me voy a ver lo suficiente Para Ser un poco vago en ese sentido, ¿no? Bueno Pero Pero tengo la intención De grabar De grabar un proyecto Sí Un Doce canciones Apresionalmente En las que cante yo Y cante con más Con otros cantantes Sí Y lo que pasa es que Tenía el proyecto hecho Hace un par de años Lo que pasa es que Con todo el tema Esto del COVID Pues Era imposible Meterse O meter a personas En estudios Y Era complicado, ¿sabes? Sí, sí Pero bueno Yo te invitaré A unos cuantos artistas Que conozco En la hora del karaoke Que te aseguro Que te gustarán Para cantar tus temas Y a lo mejor Podéis hacer un buen combinado Sí, sí Ya nos pondremos en contacto Y seguiremos hablando Por favor Esto es muy importante José Enrique Dinos De qué forma Y de qué manera La audiencia Puede seguirte Para ver Todas tus canciones Y estar ahí Pendiente de ti Cuéntanos Repíteme Pues la mejor manera Como te he dicho Es por YouTube Que es por donde subo mis canciones Cada vez que compongo una canción ¿Cómo se llama? A cada tiempo La grabo Y la subo al canal Vale El canal de Joey Radio Joey Radio Y ahí pues Se pueden suscribir Y escribir todas mis alertas Darles a la manita Para que le lleguen todas las alertas Y ya está Y darle muchos me gustas Y que me sigan Y comentarios Me gustan mucho los comentarios constructivos Claro que sí Joel ¿Quieres dedicar Algunas palabras A alguien especial O saludar a alguien? Sí Quiero saludar A Mariví Y a Elena Que gracias a ellas Estoy aquí hablando contigo Y también Quiero hablar Quiero saludar A A la amiga muy especial Que está en Bolivia Que me está escuchando ahora Se llama Mel Y nada más Y a ti por supuesto A agradecerte La invitación Y a Jordi Pérez Que volver a ver contigo pronto Que me mirara mal Si a Jordi Pérez no le dices nada Me pega Míralo, míralo Acaba de subir Bueno Pues José Enrique Te deseo muchísimos éxitos Seguimos en contacto Y te aseguro Que pronto harás Un gran proyecto Con muchos cantantes Como tú quieres Y haréis un Un disco maravilloso Muchas gracias Un placer Por tenerte aquí esta noche Un fuerte beso Y sigue con nosotros Y disfruta De nuestra velada Vale, gracias Un beso Hasta luego Chao Chao Pues ya lo sabéis En Youtube Joel Radio Y ahora sí que nos vamos Después de estar con José Enrique Enrique del Pino Compositor de Algeciras Nos vamos ¿Con qué nos vamos? Con una sección que me encanta Que sois vosotros cantando Los protagonistas Que es lo que más me gusta Son ellos Los que me cantan Como yo Como todos 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 Y como es Noche de Verbena La vamos a liar Os lo prometemos Vamos a ir encrechendo Poco a poco Hasta llegar Bueno A saltar aquí encima De la mesa ¿A que si Jordi? Y tanto Hombre Dalo por hecho Pues lo di por hecho Pues nos vamos con una canción En francés Que el Jordi Pérez Le da muy bien hablar francés Nos la trae Sergio Si tú adereces Pues allá Adévan 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 ¡Suscríbete! Si pour nous tout s'arrête Dis-toi que tu es prête Que tu ne l'attends pas Même si je l'aime Même si pourtant je l'aime Partir où il m'entraîne Ne suffira pas It ain't right With lots to share When you find she doesn't care For you It ain't wise to meet someone I suppose I depend on you Oh si pour nous tout s'arrête Si pour nous tout s'arrête Si pour nous tout s'arrête Dis-toi que tu es prête Que tu ne l'attends pas Oh si pour nous tout s'arrête Si pour nous tout s'arrête Je ne l'attends pas Si tout s'arrête Je ne l'attends pas Je ne l'attends pas A ver que estamos Muy verdes Y nos vamos con quién Con Gorka Gorka que nos han cazado Un vídeo hoy Sergio Nos lo ha mandado Y ahí lo tenemos Es un elefante Un elefante Que se balanceaba Sobre la terra Oh Gorka Gorka viene Es un elefante Que rico Es un elefante Es un elefante Es un elefante Es un elefante Y es todo Aquí para ti Ahora Seems like it was yesterday When saw your face You told me how proud you were But walk away When holding you What do you know today I will hold you in my arms I will take the pain away Then you put your door Forgive for your mistakes Just looking blue To hear your voice again Sometimes one will call you But no one will be there Once I fall Blame in you For everything I just couldn't do When I see my heart in you Solom days I will hold you in my mouth What do you do I will hold you in your voice When I see my heart in you Your heart in you I will hold you in my arms I will hold you in my arms ¡Suscríbete! 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 ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Adelante! La vida se vive un momento, de tanto querer ser en todo el primero, me olvide de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como oyer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentira, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca aprendía, hoy me toca llorar, yo que siempre veía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como oyer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Toma ya, que bien lo han hecho. Toma, Julito. Julio, gracias aquí, nada más y nada menos. ¿Y ahora quién viene, Jordi Pérez? Pues viene El Negocio. ¿Qué negocio? ¿El Negocio, Carmen? ¿El Negocio? The Business. Me voy, a The Business, The Business. Amalia, ¿sabes quién está esta noche con nosotros también? Gabriel Prado, buenas noches, Gabriel. Que el viernes no te lo pierdas, Gabriel, porque tenemos algo que nos han enviado, mi cariñoso, tuyo. ¿Ah, sí? Sí, yo te lo enseñaré el viernes. ¿Ah, me lo enseñarás el viernes y no hoy? No, hoy no, el viernes. Se siente. Uy, se siente. I love you, I love you, se siente. Se siente. I love you. Vamos a hacer negocio, ¿no? Vamos a hacer negocio, venga. DJ T, esto es quien es el autor de esta canción. ¿Quién es? The Business. The Business, vamos allá. The Business. ¿Sabes quién la canta? Que no te lo he dicho. Ah, no, es verdad, no me lo has dicho. ¿Quién la canta? ¡Ester y Silvia! Toma ya, vamos allá con The Business. De no sé quién, no sé quién. Vamos allá. Ahí está. So, let's get down, let's get down to business. Give you one more night, one night to get this. We had a million, million nights just like this. So, let's get down, let's get down to business. Mama, please don't worry about me. Cause I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to get this. So, let's get down, let's get down to business. Let's get down, let's get down to business. Give you one more night, one night to get this. We had a million, million nights just like this. So, let's get down, let's get down to business. Let's get down, let's get down to business. Give you one more night, one night to get this. We had a million, million nights just like this. So, let's get down, let's get down to business. Back and forth, back and forth with the bullshit. I'm a sadie before, I don't man it. This dinner, once in a heart, your damn station. So, let's get down, let's get down, let's get down. And I can be the thing of all the day. So, let's get down, let's get down to business. Let's get down, let's get down to business. Give you one more night, one night to get this. We had a million, million nights just like this. So, let's get down, let's get down, let's get down, let's get down to business. Give you one more night, one night to get this. We had a million, million nights just like this. So, let's get down, let's get down to business. Let's get down, let's get down. Bravo, bravo. Es que me han puesto los perrillos ahí. La malia, oye, la malia todas, haciéndome bailar aquí con los muñecos. Y yo, ay, que no llego. Estabas ahí, ahí, ¿eh? Uy, ahora nos vamos con Franco Batiato, desde Italia. Nos lo trae Carlos. Y como no me acuerdo cómo se titula, yo lo he llamado para un nuevo despertar después del business. Un nuevo despertare. Un nuevo despertare. Un nuevo despertare. Sí, nos vamos con Franco Batiato. Franco Batiato, Francesco. Ven ya, ven, cagate fuerte, no mentira la muerte. Claro que sí. Toma, ahí ya está, vámonos. Vamos a ver si podemos bailar o nos vamos a descansar. Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, y entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás, la encontrarás, al final de tu camino. Bajo el tránsito de la aparente, tu malidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto. Y los flamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero, no siento altas dudas, el sentimiento y me iré. De la ciudad, esperando un nuevo despertar. Los viajantes van en busca de hospitalidad, en pueblos soleados, en los bajos fondos de la inmensidad. Después duermen sobre las almohadas de la tierra. Ahora, espero que buscas la dimensión insondable. No encontrarás, fuera de la ciudad, al final de tu camino. No encontrarás, fuera de la ciudad, al final de tu camino. No encontrarás que buscan los años de la tranquilidad. En las tierras, en las tierras, en los puntos civilizados, entre los brazos, los ciudadanos. En los días, en los días que pasan, caminando que vas, buscando la paz en el que busco. Bailemos, bailemos, bailemos y bailemos, porque si no, no tendríamos voz para que hablar. ¡Claro! ¿Y ahora quién viene? Pues quién viene. Viene Joaquín y... ¡Deciré! Padre e hija. ¿Hasta que vuelvas, Carmen? ¿Hasta que vuelvas? Pues me voy, ahora vuelvo, venga. ¡Hala, me echan! ¿Será posible esta juventud? Padre e hija, me han echado. Venga, pues me voy. Ahí los dejo. Hasta que vuelvas. ¡Qué bonito, eh! Padre e hija cantando los dos. Muy bien. Os invito a todos los papás y mamás y los que estén por aquí, abuelas, nietos, hijos, sobrinos y demás familia, que hagáis dolos con vuestros familiares, que dan muy bonitos. ¡Qué voces! Muy bien, muy bien, deciré, Joaquín. Se nota que tu hija la tienes adiestrada desde que nació. Que se te ha visto, se te ha visto. Ahí está. Ahí está. ¿Y ahora con quién nos vamos? Nos vamos a Gibraltar. ¿A Gibraltar? Con nuestra amiga Zora. ¿Con nuestra amiga Zora? Sí, sí, ha dicho, oye, un poco de copla que ya está bien, ¿eh? Tanta música, dance, tanto amor, te quiero y tal, no sé qué. Dice, ¿y yo qué? Y digo, Zora, tranquila, pues le vamos a poner su audio, que nos lo ha mandado Zora, un audio. La has perdido seis minutos, no sé cuántos segundos. No, no, está aquí, está aquí. Anda, anda. Ocho minutos, película 69, digo, hay nueve semanas y media, o no sé qué. Película guarras. Venga, es la hora ya, once. Ahí vamos, con Zora. Llegó la hora guiada. Tocando la misa de diez, ya no escuchó la campana, solamente pienso en él, tanto como lo quería. El enamorado yo se va con la mujer que no quiere, él se casa esta mañana. El enamorado yo se va con la mujer que no quiere, yo soy su amor sincero. Me ha despreciado. Me ha despreciado mi carácter, se casa por el dinero. Yo no lo puedo comprender, hay tanto como lo quiero. Yo me quiero volver loca, yo no quiero más vivir. No he encontrado en la vida que a mí me haga feliz. Loca, loca, me quiero volver, no quiero anillo, ni quiero amor. Loca, loca, me quiero volver, yo me quiero volver. Loca, loca, me quiero volver. Loca, loca, me quiero volver. A mi iglesia chiquitita, siendo de este ventana, el visillo a ir al testigo, de mi llanto sin palabras. Que vivas a bargentíos, con los vivos a los novios Él le ayudaba el vestido, fingiendo como un demonio ¿Para qué tantas promesas? Me preguntó, no si diría Que ya perdió la cabeza, la ilusión y la alegría Adiós de arriba el pío, que a mí me quites la mía Yo no quiero más vivir No he encontrado en la vía, que a mí me haga feliz Loca me quiero volver, no quiero anillos, ni quiero amor Todo se ha muerto, cosillo Todo se ha vuelto, cosillo A mi pobre corazón Ay, loca me quiero volver Yo me quiero volver Loca Loca me quiero volver Olé, olé y olé Y me quito el sombrero y te hago una referencia Y como no, una ola A ver, Jordi Pérez, esa ola Y ahora me caigo de la silla y todo el mundo se parte la caja de risa Bueno, nos vamos con la Virgen del Carmen No sé por quién va La Virgen del Carmen, que viene por allí Que está en alta mar Se ha ido para el campo de Gibraltar esta noche también Y nos vamos a la línea A la línea, creo que es a la línea ¿Con quién? Con nuestra Ana Casillas ¡Vamos allá! ¿Con quién, con quién? Con Ana Casillas ¿Ana Casillas? Sí, con la Virgen del Carmen Me la dedica a mí y a todas las cármenes, dice Pues vamos allá con ella y con la Virgen del Carmen Yo, Virgen, ya no tengo nada, ¿eh? Bueno, te lo digo para que lo sepas entre nosotras Ahora que no la dios oye La perdí hace unos cuantos años ¡Que no, hombre, mira! Que no, que... Toma ya, ahí está Que no recuerda de niña Que a la osola mañana Que los tambores tocaban Por las calles ni a tu nara Por las calles ni a tu nara Que los tambores ansiaban Que ya mi Virgen del Carmen Que ya mi Virgen del Carmen Y en su barriga ya estaba La que no pueda cargarte Ni mucho Dios venga a verte Ni mucho Dios venga a verte Pero mi Virgen del Carmen Siempre te llevo presente A la dos de la mañana Y ella está en su puerta Y ella está en su puerta Y a la dos de la mañana Y ella está en su puerta Para que allí toda tu niña Y a ti te hagan la ofrenda Y a ti te hagan la ofrenda Y la mujer en la iglesia De estos andros claveles Hace que a ti el camino Y el camino cuando llegue Y aunque no pueda cargarte Ni mucho Dios venga a verte Ni mucho Dios venga a verte Pero mi Virgen del Carmen Siempre te llevo presente ¡ WOO幫 Ra! Me gusta ver a mi Virgen Y Montaíta en su barca Montaíta en su barca 파ina en su barca Por las calles me atumirá, y los barquitos en el puerto, y adorná con banderita, para cargar a su bien en una de sus barquitas. La que no pueda cargarte, ni mucho yo venga a verte, ni mucho yo venga a verte, pero viviendo el carpe siempre te llevo presente. Y como vive tu niña, cuando aquí quieres desembarcar, cuando aquí te desembarcar, y como vive tu niña, cuando aquí quieres desembarcar, para ver tus cargadores, metiditos en el agua. Metiditos en el agua, para sacar a su bien, a su bien de su barca, y todo el mundo en la orilla, y espera para ayudarla. La que no pueda cargarte, ni mucho yo venga a verte, ni mucho yo venga a verte, pero viviendo el carpe siempre te llevo en mi mente. La que no pueda cargarte, ni mucho yo venga a verte, ni mucho yo venga a verte, ni mucho yo venga a verte. La que no pueda cargarte, ni mucho yo venga a verte. La que no pueda cargarte, ni mucho yo venga a verte, ni mucho yo venga a verte. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. La que no pueda cargarte, ni mucho yo venga a verte, ni mucho yo venga a verte. La que no pueda cargarte, ni mucho yo venga a verte, ni mucho yo venga a verte. Con matiz de una ilusión, con matiz de una ilusión, se nos va acabando el trago, sin saber es lo que hago, y contengo mis instintos, o jamás te desoí. La que no pueda cargarte, ni mucho yo venga a verte, ni mucho yo venga a verte. La que no pueda cargarte, ni mucho yo venga a verte, ni mucho yo venga a verte. La que no pueda cargarte, ni mucho yo venga a verte. La que no pueda cargarte, ni mucho yo venga a verte. Eh, qué bonita, qué bonita. Yo he hecho la coreografía. Lo has intentado. Lo he intentado hacerla, eh. Ha sido así. Pues mira, ha tenido éxito. ¿Ha tenido éxito? Me alegro. Todo el mundo llega al alza, ¿que sí? Sí, sí, sí. ¿Ves? Es lo importante. Comentarios de todos los tipos, Carmen Ariza. Bueno, da igual, no me importa. Sabes que me ríe de mi sombra. Que no puedo estar... Mira, a los buenos, bendiciones. A los malos, de mi envicio. De mi envicio, 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 envicio. Todo puro vicio. Esquiaba, yo estaba esquiando. De su envidia, nace mi fama. Ahí está. Ahí estamos. Pues nos vamos con que tenemos una dedicatoria. Una dedicatoria que se me ha ido. Se me ha ido la escaleta. Así. A Pablo. A Pablo, que cumple hoy 11 añitos. Y desde Madrid, su madre, Silvia Avellá, quiere dedicarle a su hijo ese tema tan bonito. Una cosita, Pablo. Que yo estaba esquiando. Estaba hablando del amor, que todo es muy bonito. Aquí no hay ninguna maldad. Y nos vamos con Silvia Avellá, que le dedica a su hijo Pablo, en sus 11 añitos, esta canción. Para Madrid. Qué bonito. Bueno, pues muchas felicidades en tus 11 añitos. Un besazo a Madrid y a todos los amigos que nos siguen desde Madrid. Y nos vamos después de la dedicatoria. ¿Dónde? Al Fali, que está tocándome los cables. Como hay un niño de 11 años, vamos a decir que nos está tocando los cables. Fali. Fali, que me la está liando. A ver, enfócame al Fali, ¿dónde está ahora? A ver, es que conectamos en directo. Conecta en directo con Fali. A ver, sé que... Es que está muy lejos. Por eso es de día donde está el Fali, ¿vale? Vale, es de día. Claro, es que tenemos una diferencia horaria que se lo diré a Alex Córdoba. De 7, 8, 9 horas. Allí es de día, aquí es de noche. Ahí, ahí. Ahí estamos. ¿Conectamos con él? Entonces conectamos. Vamos a ver, Fali, ¿dónde estás? A ver, enséñame. En el chiquillo, ¿qué vas a hacer ahí? Aquí a veces con el wifi, va aquí para la hora del karaoke, que todos los miércoles pasa lo mismo, vamos. Madre mía, esa pinta que llevas, hijo, del amor hermoso, de verdad. No, no, hombre, aquí, chiquita, que esto parece dos partes de la matura. Pero a ver, dile algo. Corra, un poquito. Baja. Carmen. ¿Qué? ¿Pilla la señal o no? No, todavía no, que se me ha cortado. A ver, sube más arriba. A ver. Pero sube. Ahora, todavía. No, no. No. A ver. Ahora. Quieto ya, ¿no? No, tira del cable. Un poco más, Fali, un poco más. Alarga el cable. Venga. Vamos. Míralo, míralo, con qué lento va. Míralo. ¿Dónde va con el cable? Ay, que se nos va el peñón de Gibraltar. Se nos va con el inglés, se nos van a cortar la luz ahora, ya. Ya verás. A ver. ¡Tenemos wifi! ¿Ya está? Sí, ahora sí. Venga. Venga, ala. Ala, ya está la conexión. Menos mal, menos mal que el Fali estaba ahí para arreglarlo. Menos mal. Menos mal, porque de verdad. Fali, pero por Dios, deja el cable, que te he visto con el cable, ahí un poco liado con aquella roca, a ver si aún los ingleses van a hacer zaska, porque nos tienen rabia. Que todo puede ser. Ay, oye, mira, estamos ya en una hora, once de la noche, dieciséis minutos. Recordad, Juan Ariza, Juan Picón, Joana de Riva Roja del Ebro, Juan y Picón de Lleida, Juan Ramos de Terrassa, Jonathan, y todos los Juanes, todos los Jones, todos los Jans, todos los Jux. Muchas felicidades, porque es vuestro día. ¡Feliz santo! ¡Feliz santo! A todos y a todas, y a todos los que nos siguen de la hora del karaoke, que seguro que es vuestro santo. Felicidades. También. También. Ya nos vamos con Eres Mío, Eres Mío. Eres Mía, Mía, Mía. Pero dice Mío esta vez. Dice Mío. ¿Es tuya o Mío? ¿Es mía o tuya? Ah. No, no sé, pues ponla, es mía. Elena, Elena dice que es mío. Ah, pues es tuyo, será tuyo. Me lo ha dicho Elena, es para mí, eres mío. No te asombres, si una noche, entro en tu cuarto y nuevamente te hago mío. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueña de tu vida. Eres mío, mío, mío. No te hagas el loco, eso muy bien, ya lo sabías. Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposa con risas. Que solo es prestado el hombre que ama, porque sigue siendo mío. Mío. Solo tuyo, Carmen. Solo tuyo. No, no, solo de Elena, eh. Solo de Elena, vale, vale. Dicen para ahí, va acelerada. No, no, es que Elena os ha hecho ahora mismo una salsa ahí que te cagas. Bailonga total. Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos con... ¿Con quién? ¿Con quién nos vamos? Nos vamos con un beso, una flor. Porque como es suyo, 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 pues el siguiente dice, bueno, pues yo quiero un beso y una flor. A ver si lo consigo. ¿Y quién es? Persis. Nos vamos con Persis. Y luego nos vamos con Marcos. Aguantadame. Ahí está Persis, en un karaoke. El camino es esto, eh. Con esto. A mí no es esto, has dicho, ¿no? No, he dicho Nino Bravo, eh. Ah. Un beso y una flor, eh. ¿No? No, un beso y un capuño, no. Un beso y una flor. Va, pongo de nuevo a Persis. Sí, poneme de nuevo a Persis, que me voy con él, me voy con él. Venga, déjamelo, déjamelo, que vamos a cantar juntos. Y con tus recuerdos también, dentro de aquí, dentro de aquí, el día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche a las estrellas, de noche a las estrellas. Y con tu sonrisa, de noche a las estrellas, de noche a las estrellas, de noche a las estrellas. Y con tu sonrisa, de noche a las estrellas, de noche a las estrellas, de noche a las estrellas. Y con tu sonrisa, de noche a las estrellas. Buscaré una casa a ti, donde el cielo se mude con mi mar. lejos de aquí con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión lejos de aquí del día viviré pensando en tu sonrisa de noche a las estrellas me acompañan seas como una luz que alumbre mi camino me voy pero te juro de mañana a tu vez alma, mi Dios, te soy un amor te quiero una cariño y un adiós exigirlo en mi parte para dar largo viaje las penas que salen y el corazón más allá del mar donde el sol la mañana a mi llevar la mañana a mi destino las piedras del camino lo que no ser querido siempre quiera dar para ti porque soy un amor donde soy un amor donde quiero una cariño y un adiós es un amor las penas que salen y el corazón es un amor las penas que salen para ti y el corazón más allá del mar Yo iba tirando papeles, haciendo ver que eran piedras y no me cayó, no me cayó, no me cayó, no me cayó. No te ha caído. No me ha caído. No te ha caído. No me ha caído. Pues ahora nos vamos con quién. Pues aguantamela, 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 aguantamela que me viene ahora, que me viene aquí. ¿Quién me viene? Guantanamera. ¿Y quién atrae? Marcos y Osmari, de Italia. Italia y Guantanamera. ¿A todas esas hermosas Guantanameras? ¡Sí! Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, 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 Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte paro Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera ¿Y se acabó? ¿Y se acabó? ¿Se acabó? Muy buena, eh, Guantanamera ¿Qué marcha me ha dado? Pues seguimos con más marcha ¿Con quiénes vamos? A ver, ¿os acordáis de la película? ¿Griss? ¿Olivia Newton-John y John Travolta? Pues han venido aquí esta noche, Jordi Pérez, que lo sepas ¿Ah, sí? Yo me llamo Juan, yo me llamo Pepe No, yo me llamo Juan y ella se llama Noali No, la canción Sí, no, no serás para mí, ¿no? No serás para mí ¿De gris? ¿En castellano? Claro Claro, John Travolta y Olivia Newton-John Aquí los tenemos, adelante Joan y Noali No me la quieren poner ya Ahí vamos, vamos, que bailamos Hola, guapísima No, ve, estoy cerrando Y he perdido al control Tu calor me está quemando Me está desestimando Despírtate ya Muchacho, entérate Ya no pienso fingir más Ya no sé, ya no sé qué va a pasar Tú serás para mí Tú serás para mí Oh, oh, oh Nena, serás para mí Tú serás para mí Oh, oh, oh Nena, serás para mí Te quiero a ti Y solo a ti Si tu amor es sincero Nunca te eches atrás Aquí estoy, yo te espero Ya verás Voy a despertar, te designaré Resígnate, porque no te escaparás Voy a despertar, te demostraré Recuéstame, que tú bien eres cada uno Y ahora sí, esta vez te da el lugar Tú serás para mí, tú serás para mí Oh, 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 nena serás para mí Tú serás para mí, oh, oh, nena serás para mí Tú serás para mí Oh, 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 nena serás para mí Y ahora sí Tú serás para mí, tú serás para mí Oh, 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 nena serás para mí Tú serás para mí, oh, 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 nena serás para mí Tú serás para mí, oh, 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 te quiero a ti Y solo a ti Ay, tú serás para mí Pues nos vamos a viajar un poco Vámonos a París Buayas, buayas Buayas, buayas Buayas, buayas Venga, venga, vas, vas, vengas Venga, voy, voy, va, va, voy, vengas Toma la gasitur Ahí vamos, con buayas, buayas Y buayas, buayas Bueno, voy a hacer las maletas Que nos vamos, nos vamos Dice, vámonos ya Pues venga, todos hacemos las maletas Aquí todo el grupo Todos haciendo la maleta Amalia también hace la maleta Que nos vamos con Ana Y nos vamos a Ibiza Porque Jordi, pero nos vamos a Ibiza Porque viene la... ¿Quién viene? El temazo de Ana ¿Cuál es? Billy Ellis con el bad guy Guau, ¿sabes cómo dice el tema? ¿Cómo dice el tema? I'm a bad guy Bueno, mejor lo escuchamos, ¿no? Y bailamos Venga, todos, todos, arriba Nos vamos Nos hemos ido a Ibiza Porque han dicho buayas, buayas Nos hemos viajado a Ibiza con Ana Porque había marcha ahí Todos ahí en plan ¿Dónde estábamos? No digo nombre de discotecas Porque no nos pagan Y ahora seguimos con quién Ay, 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 ay Traemos a Loquillo ¿A Loquillo? A Loquillo Que dice feo, fuerte y formal Bueno, feo, fuerte y formal Loquillo ¿Y quién es Loquillo del grupo esta noche? Arnau Arnau, vámonos con él Con Arnau, con feo Y no sé qué Porque dice que feo Y fuerte y formal Y fuerte y formal Pero dice la canción Ah, vale Digo, ¿por qué ha dicho eso? Vámonos allá Me encanta cuando... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué malo que es eso! Sí No vine aquí para hacer amigos Pero sabes que siempre puedes contar conmigo Dicen de mí que soy un tanto animal Pero en el fondo soy un sentimental Mi familia no son gente normal De otra época y corte moral Resuelven sus problemas de forma natural Para qué discutir si puedes pelear Y una sonrisa de una sonrisa Y una sonrisa de complejidad Toda tu vida se detendrá Nada será lo mismo, nada será igual Ya sabes, feo, fuerte y formal En el calor de la noche a plena luz del día Siempre dispuesto para alegrarte el día Hombre de bien Hombre de bien, a carta cabal Y como el duque feo, fuerte y formal Mi fama me precederá Hasta el infinito y más allá Vive Dios, escrito está Si doy mi palabra no se romperá No vine aquí para hacer amigos Pero sabes que siempre puedes contar conmigo Dicen de mí que soy un tanto animal Pero en el fondo soy un sentimental Dame una sonrisa de complejidad Toda tu vida se detendrá Nada será lo mismo, nada será igual Ya sabes, feo, fuerte y formal En el calor de la noche a plena luz del día Siempre dispuesto para alegrarte el día Hombre de bien, a carta cabal Y como el duque feo, fuerte y formal Ya sabes, 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 feo, fuerte y formal Me encanta Me encanta A mí me gusta mucho Loquillo A mí también A mí me gusta mucho Loquillo Esto te anima Te anima, te da fuerza Es que Arnaud nos lo ha hecho vivir Pero ahora nos viene una leona Una pantera Que está en libertad Tener cuidado los que estáis en la verbena hoy de San Juan Porque hay una pantera que está suelta Viene Mónica Naranjo Más conocida como Jeva Eva, la Eva La Eva que viene con su pantera Y no sé si viene para la radio O viene para los que están en la calle O están en la playa Vamos con esa pantera Llamada a libertad Que ya el Jordi Pérez se me ha perdido Voy a cantar un poco ¿Qué dices? ¿Que Jordi Pérez qué? Se me ha escapado Con la pantera Te he dicho que viene una pantera Y te me vas Te me vas con la pantera Yo me he ido Yo me he ido por ahí Te has ido ayer a ver si la veías Y no puede ser, hombre No puede ser No puede ser Vamos con la pantera Yo vivo en libertad Vivo en libertad Respétame Vivo en libertad 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 Por dentro color de algodón La pantera duerme en mi ropa interior Noche azul, mojada de luna y pasión Y aparece el hombre, ese hombre Quema la selva y aplasta el amor Mírame Y sé perdonar Pero soy mujer Respétame Yo vivo en libertad Vivo en libertad Comía en tu mano Tu boca me dio de beber Mientras me colabas Entre jaulas de papel Y ahora tú Abusas de mi soledad Te regalo el cuerpo, no lo quiero Pero mi alma se va Ya no puedo más Ya no puedo más Sé perdonar Pero soy mujer Yo lucharé Tengo la libertad Y sé perdonar Pero soy mujer Respétame Yo vivo en libertad 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 Pues mira, antes de que me tires Y me vea todo el mundo Que hoy Las braguitas que llevo Y digo Mejor me pongo al revés Y nos vamos con otro temazo Que dicen Dicen dos de ellos Dicen Vivir Vivir lo nuestro Y los demás también Vamos a vivir lo nuestro ¿Con quién? Pues con Silvia Y con José Arjona Y vivir lo nuestro Vamos allá Venga ¡Ole, ole! Es un llano tan inmenso Tan inmenso como el cielo Voy a podar un jardín Para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho Más ancho que el universo Voy a construir un barco Para que navegue el sueño En un universo negro Como el ébano más puro Voy a construir de blanco Nuestro amor es para el futuro En una noche cerrada Voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos destruya el pensamiento Y volar, volar sin miedo Como paloma libre Tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin raza Sin colores, sin aliento Y nadie que se oponga Yo dono $2,000 Yo no saben lo He de una montaña alta Y alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda por nuestro amor viviremos En un universo negro como el ébano más puro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado de nuestro amor más eterno Y volar, volar tan lejos de nadie nos destruye el pensamiento Y volar, volar sin miedo como paloma libre Tan libre como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin traza, sin color y sin lamento Y vivir que soñar, que tú y yo nos amamos ¡Ole, ole, ole! ¡Qué pasada, qué pasada! ¡Cómo se aplauden ellos mismos! ¡Qué maravilla! Hemos tenido amor, hemos tenido peleas, hemos tenido rock, hemos tenido tecno, hemos tenido de todo Una verbena y hasta yo me he puesto ya al revés Imaginaos cómo estoy Como Coyote Como Coyote Dax Como yo Coyote Dax No rampas más Oye, me voy a dar con la barra Me voy a partir las dos ¡Ay! Las dos pechonalidades que tengo, derecha e izquierda Bueno, recordar a todos Que lo habéis hecho maravillosamente bien La semana que viene tendremos a María Lulia Bueno, a todos Tenemos la semana que viene 30 canciones Y recordar ¿Sabéis quién viene? Aquí, una entrevista Que la haremos por... Bueno, en directo no podamos venir Porque claro, están lejitos ¿Quién son, Jordi Pérez? Que tú sabes el nombre A mí no me sale ¿Ah, no te sale el nombre? No, yo me salen los nombres de ellos Pero no me sale el nombre del grupo ¡Liqui Noi! ¡A Liqui Noi! ¡A Liqui Noi! ¡A Liqui Noi! Tendremos a José Carrasco Yo, el expósito José Ballesteros Y ponme el vídeo que nos ha mandado Para que la audiencia lo sepa ¿El vídeo? Sí, sí, ponme el vídeo Dos segundos Ay, ay, ay Para que los vea Para que sepan quiénes son Bueno, salen dos solo Pero así los veis Que os mando un saludo A todos Para el viernes a las 10 Que estéis aquí Escuchándoos a vosotros Y a ellos Y ahí está Jordi Pérez Tan, tan, tan Ten tiburón Tan, 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 tan ¿Lo encuentras Jordi? Mira, Amalia que me dice Amalia, el viernes cantas tú Cantas una con Una que me gusta mucho Es un tema de Na, na, na Na, na, na Tenemos el vídeo Venga, vamos a poner el vídeo Ya te digo nada más Porque si no se descubre José Carrasco Con Joel Espósito Y este viernes Os esperamos en La Hora del Karaoke MGT En Radio Canalla Barcelona Canalla con K 106.9 F Canalla Barcelona Eso es lo que somos Todo el mundo conectado Que vamos allí nosotros Para hacer una entrevista Gloria y bendita Así que Aliquindoy con nosotros Un besazo Un besazo Has visto, eh Radio Canalla Ya nos llama Que somos unos canallas Dí que sí, Radio Canal No, Radio Canalla Porque somos Jordi Pérez Y se mua Unos canallas Canallas, ¿no? Sí, sí, canallones Pues recordad Viernes A partir de las 10 de la noche Traeremos al grupo Aliquindoy Aliquindoy, perdón Con dos temazos Que nos va a hacer bailar a todos Y como no Vosotros Los que ponéis la canción Los que ponéis la música En la hora del karaoke 25 temas Más Esta entrevista Os esperamos El viernes Buenas noches Cataluña Buena noches Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil